Y ocurrió lo que temíamos que sucediera. El pueblo empezó a hacer justicia por su propia mano. El pueblo se cansó de que estas autoridades no hagan un carajo por cuidar sus vidas. Vieron lo sucedido en Trujillo, donde un relatero es capturado, apedrado y luego le prenden fuego. Nadie apoya esta actitud, pero ustedes incapaces han llevado a los peruanos más vulnerables a reaccionar de esta manera. A tratar de sobrevivir en un país donde nuestras vidas no valen nada. Hace mucho la libertad es tierra de nadie. Y su presidente regional pide licencia de 40 días y seguramente ese partido tendrá mayoría en el Congreso en las próximas elecciones. Acuérdense, hace dos días en Lince, en la zona de Rizo, zona tomada por la prostitución, donde los cafichos extranjeros creen que ese distinto es su propiedad, pusieron una granada en la puerta de una bodega. Viserables de mierda. Este es nuestro país. ¿Qué carajos se han creído ustedes para venir a hacer de nuestras calles un burdel? Lárguense a su país, a hacer los burdeles que quieran, pero aquí respeten al Perú. Estamos hartos de ustedes que han venido a desangrar mi país. Aparte de los delincuentes propios, que esa es otra historia. Cuando llegaron los buenos venezolanos, les abrimos las puertas para que este país sea su nueva casa. Pero llegaron ustedes los malos y malograron todo. Crearon la desconfianza gracias a que esa basura de Maduro, ese ser repugnante, abrió las cárceles para que ustedes vengan a desangrar mi país. ¿Dónde está el alcalde de Lince? ¿Dónde está la policía en Lince? ¿Quién vive por la vida, la integridad de los niños y mujeres de Lince o de cualquier vecino decente? Ellos están en indefensión total. ¿Nadie puede terminar con esto y mandar a todos estos desgraciados a Chayapalca? ¿Hay que se congelen estos malditos? ¿A que ven aquí les da de tragar? Y carajo, que no vengan los famosos derechos inhumanos. Si lo definen tanto, llévenselos a sus casas. Dejen sus direcciones y se los mandamos como regalo envuelto sin conmoño. Es tiempo que nuestro país haga algo, ya que a estas autoridades no les interesa actuar. Si no hay pena de muerte, que se larguen a Chayapalca. Ahí quiero verlos, ahí quiere verlos todo el Perú. Ya que ningún político orinado hará nada para expulsarlos, para sacarlos a patadas de nuestro país. El día que se haga algo contra estos miserables, ninguno tendrá ganas de volver a meterse con un peruano inocente. Sea peruano, venezolano, colombiano o delincuente, extorsiones a diario. ¿Y qué hacen por frenar esto? Nada. Los jueces y fiscales les dan libertad. Nuestro Perú está tomado por la maldita delincuencia. Nuestro Perú lo maneja un grupete de incapaces e improvisados, que solo buscan su beneficio. Díganme una cosa, autoridades de este país. ¿Se enteraron de casualidad que en Puno, en la comunidad de Pichacani, localidad de Laraqueri, a una hora y media de Puno, en la escuelita de Ancaca, los niños van a estudiar con una temperatura de 10 grados bajo cero? ¿No, verdad? ¿Y les interesa? A pesar que Canal N repitió la noticia varias veces, ninguno de ustedes fue. Ustedes están preocupados en que los delincuentes y políticos delincuentes que cumplieron condena y sentencia, postulen en este 2026. Entre colegas se ayudan. Usted es ministro de Educación, ministro que sigue en el cargo a pesar de haber expresado que las violaciones a los menores en la selva son parte de una costumbre cultural. ¿Qué tiene cultural la violación a una niña, por Dios? Y la ministra de la Mujer sale a repetir la misma barbaridad. Más de 400 niñas aguajón violadas por más de 100 de sus profesores en todos estos años. Y muchas de esas criaturas están infectadas de BH y SIDA. Y como dijo el periodista Beto Ortiz, las autoridades más preocupadas en solo pedir disculpas y ni un solo violador detenido. ¿Por qué? Porque es una niña aguajón y no una niña de Lima, de San Isidro o de Miraflores. ¿Pero qué clase de gente tenemos en el poder, carajo? Y volviendo a Puno, esos niños de Pichacani caminan todos los días kilómetros para llegar a escuchar su clase. ¿Hay derecho a esto? ¿Acaso esto también no es una forma de violencia contra nuestros niños? Y después los políticos se quejan de las protestas en Puno. ¿Pero qué tal concha? Ustedes no saben leer la realidad de nuestro Perú, de los más necesitados. Ustedes no saben nada de pobreza. No me vengan con la cojudez que fueron pobres y conocen la pobreza de cerca. Ustedes no conocen nada más que la corrupción porque roban para nunca más volver a ser pobres. Sin importar lo que pase con otro peruano, con un niño peruano. La violencia aquí está imparable. Los peruanos ya están tomando la justicia por sus manos. Señora Presidente, señor Ministro del Interior, ¿pueden decirnos quién va a parar todo esto? ¿O esto es lo que ustedes estaban esperando? La justicia en mano del pueblo. Luego, no se quejen.